A todos ustedes, desde Quetzaltenango hasta Huehuetenango, pasando por todos los rinconcitos, para nosotros va a ser un gusto poderles servir. Hacia la Mesía, ya trabajaremos también esa parte, estamos en breve trabajando con todo eso. El 18 de enero las autoridades hicieron fiesta para anunciar que iniciaban los trabajos. Después de 18 días, no se observa una máquina en el tramo de 79 kilómetros entre Huehuetenango y Totonicapán. La carretera está en un 95% arruinada y que hoy por hoy para todo el tipo de transporte es afectado. Algunos huehuetecos aseguran que es un rezago histórico. Es cuando se dio la inauguración de los trabajos por parte del presidente, esperábamos que inmediatamente se diera ya trabajo, pero a esta fecha aún no se ve nada. Hace muchos años que Huehuetenango ha sufrido en su economía, son 33 municipios que recorren esa carretera. Diversos sectores, desde profesionales hasta sociedad civil, integraron una mesa técnica para dar acompañamiento a estos procesos y agilizar que se inicie la obra, fiscalizar que se utilicen los materiales y presupuestos contemplados en los contratos para los tres tramos en los que se dividió el proyecto. Por una Guatemala en paz con imágenes de Haiti y Samayoa. Mike Castillo, Noticiero Guatevisión.